Solo otra vez Sin noche, ni alborona, ni nadie que me aguarde Lo mismo que un veneno que va sin timonero Lo mismo que un te quiero en labios de una injusta otra vez Solo otra vez Lleno de soledad por los cuatro costados Solo otra vez Como la castidad ausente de pecados Como una isla desierta en medio de la mar Sintiendo el alma muerta Y sin poder llorar Y sin poder llorar Y sin poder llorar Sé que enorme soledad Hoy vuelvo a ser el triste Y sin poder llorar Y sin poder llorar Y sin poder llorar Que enorme soledad Volver a ser el triste Y sin poder llorar Y sin poder llorar